Hola, buenas tardes. Bienvenidos al portal del embrujo. Queridos amigos, a partir de hoy voy a hacer una serie de videos en los cuales ustedes van a poder aprender la manera en cómo atraer de vuelta al ser amado, aquel ser que ha estado varios años con usted y que de la noche a la mañana se fue. Voy a enseñarles algunos rituales, los cuales ustedes podrán hacer en su hogar. Mis queridos hermanos, quiero decirles que voy a hacer esto netamente porque estoy cansado de que gente mala, podrida de sentimiento y corazón, aprovechándose del dolor de la separación, les sacan dinero, se aprovechan del dolor. Voy a partir enseñándoles un algo y quiero que me tomen mucha atención porque esta es la base para que ustedes puedan hacer de manera correcta los rituales que le van a permitir tener la oportunidad de volver con aquel ser que usted ama y que partió. Primero que nada, quiero que entiendan un algo. Muchas personas piensan que le hicieron brujería porque a partir de la separación, a partir del momento de la ruptura, comienza una serie de dramas, cosas terribles, ejemplos básicos. Me separé y cuando me empecé a los pocos días, choqué el auto, se me fundió el motor, se me incendió la casa, me echaron del trabajo, me enfermé, estoy viendo sombras y todo eso. Es decir, a partir de la separación, le viene una serie de catástrofes a las personas. Momentos de ruina. Y viene una desgracia tras otra desgracia. ¿Por qué sucede esto? Quiero dejarles en claro que esto sucede por lo siguiente. Cuando una relación se rompe, cuando aquel ser amado se va de nuestra vida, es tan fuerte el choque emocional, es tan fuerte el dolor, que ningún llanto, que ningún grito, nada puede calmar esa pena profunda. Del no tener a nuestro lado, aquel ser que tanto amamos. Porque se nos vienen abajo todos los planes que teníamos junto a esa persona, todo el proyecto de vida. Nuestros sueños, las ilusiones de lo que íbamos a construir junto a aquel ser. A partir del momento de ruptura, a partir de aquel momento en que esa persona se fue, la pena tan profunda, el choque emocional tan fuerte y doloroso. Y aquí quiero que me tomen mucha atención para que entiendan el primer paso que hoy día les voy a enseñar para comenzar los rituales. Necesito que le tomen mucha atención. Resulta que toda esa pena, ese choque psicológico, mental, y que se transforma también en un choque físico, ese gran dolor, hace que literalmente nos transformemos en una fuente o imán que atrae pura desgracia. Vuelvo a repetir, el gran dolor, eso que tenemos adentro, esa gran pena, hace que nos transformemos literalmente en un imán que atrae puras desgracias a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué atrae desgracias? A través de desgracias, porque la pena profunda, una pena tan grande como la de la ruptura, hace, primero que nada, que se desalineen todos nuestros centros de energía, lo que se le llama chakra. Segundo, a partir de eso, cae el sistema inmunológico. Tercero, cayendo el sistema inmunológico, se daña nuestro estómago, el sistema nervioso se descontrola totalmente. Cuando se descontrola el sistema inmune, el sistema nervioso central, primero que nada, nuestro sueño se altera, no podemos dormir bien. Muchos pasan la noche en vela, recordando y recordando, recordando aquel ser que se nos fue y preguntándose por qué se fue, qué hice mal, si estábamos bien y de la noche a la mañana se fue. Todo eso, gatilla, que nuestra salud inmediatamente comienza a deteriorarse, a echarse a perder. Y nuestra psiquis entra en un proceso de depresión y estrés muy alto. La pena de la separación genera la depresión y el no poder dormir, el pensar por qué se fue, con quién se fue, dónde se fue, hace que la persona esté en un estado de shock, de estrés profundo. La depresión, entonces, sumado al estrés, genera una energía tan fuerte a nuestro alrededor que es capaz de transformar, de cambiarlo todo. Esta energía que se genera a partir de nuestra pena del estrés y la depresión es una energía altamente negativa y que por lo mismo genera muchas desgracias. Ahora quiero contarles algo que pasa con las depresiones y estrés fuerte. En la gran mayoría de los casos, a la persona se le quita las ganas de vivir. Aparte de quitarse las ganas de vivir, vienen pensamientos suicidas. Vienen puros pensamientos negativos. En la medida que la depresión y el estrés aumentan, a la persona se le quitan las ganas de levantarse, ganas de bañarse, de cambiarse ropa. Le da lo mismo estar desordenado, le da lo mismo estar sucio. A la persona se le quita el deseo de trabajar, la fuerza. Todo el entusiasmo que podía haber tenido antes, desaparece. Y resumiendo, para no alargar el video, la depresión y el estrés hace que la persona deje de dormir bien. Y si duerme, tiene puras pesadillas, sueños desagradables, o sueños con el ex, sueños con el ex y sueños con el ex. En la gran mayoría los sueños son tortuosos. Esto genera que la persona no tenga, no tenga un sueño reparador. Muy por el contrario, la persona se levanta cansada. Ese agotamiento mental, físico, emocional, si la persona no se lo comienza a tratar con especialistas de la salud psicológica, emocional, se agrava al extremo tal que por falta de un buen dormir, de una buena calidad de sueño, sumada a la tristeza y la depresión, hace que la persona empiece a escuchar voces. Y en los casos más extremos, que empiece a haber sombras. Sí, sombras. Sombras que no son producto de brujería ni nada de eso. Sombras que son generados por estados psicóticos de la mente que están extraordinariamente mal. Deben saber, amigos míos, que cuando estamos en una depresión grave, muy grave, sumado a un estrés grave, la mente empieza a ver cosas. Generalmente sombras, o sombras que te le suben encima. Y es aquí donde las personas llevadas por la pena de no estar con el ser amado, sumado a no poder dormir, sumado a que a veces ve sombra, va donde estos seres, supuestos brujos de magia blanca o, en los peores de los casos, magia negra. Y precisamente estos seres infames que no tienen capacidad de empática para ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo. se aprovechan de su dolor y como si fuera poco, sumado a la pena de perder al ser amado y sumado a la pena de que esté sin trabajo o le esté yendo mal en el trabajo o que se le echó a perder el vehículo, como les dije, uno se transforma en un imán de desgracias porque uno genera un campo energético altamente negativo producto de la pena y el estrés, como les he dicho reiteradas veces. como si fuera poco con todo lo mal que nos va viene este ser sucio con cara de buena persona y le viene y le dice a usted a usted le hicieron un trabajo de brujería resumen un pequeño caso a una persona le dijeron no te vamos a cobrar tráelos tu orina esta persona que el esposo se había ido con toda su pena le llevó la orina a un supuesto brujo el brujo no te voy a cobrar y miró la orina y dijo oh Dios santo te hicieron brujería tú y a tu esposo por eso se fue y tú tienes la brujería dentro mira vuelve a traer tus aguas ya y por hacerte una limpieza te voy a cobrar esta cantidad de dinero que me la vas a pagar en cuota la muchacha angustiada se fue y después le volvió a llevar la orina esta persona volvió a la orina y dijo oh el trabajo que le hicieron a ustedes fue muy fuerte así que te voy a pasar estos frascos para que te los tomes esta persona cometió el error de tomarlo enferma del estómago con la pena sin trabajo le suplicó a esta persona que le ayude y esta persona que le ayude hizo que ella firme un cheque por una enorme suma de dinero lo suficiente para comprarse un auto como esta persona no pudo acceder a hacer eso el brujo no haya mejor cosa que decirle oye dejaste el trabajo a medio terminar por lo tanto la mala energía se te va a devolver me hiciste perder mi tiempo por lo tanto te maldigo en el fondo ese famoso brujo jamás tuvo el deseo de ayudar a aquella persona lo único que hizo fue aprovecharse ahora queridos amigos vamos a partir por la primera etapa de el como ustedes van a poder hacer los rituales como corresponde para atraer de vuelta a su ser amado lo primero que tenemos que hacer amigos míos es transformar esa energía tremenda negativa que nosotros generamos en energía positiva y aquí quiero dejar algo en claro el primer paso que vamos a dar es limpiar la casa ¿por qué limpiar la casa? porque si yo me separo mi mujer se va mi pena ese sentimiento de dolor que yo voy a generar en mi entorno va a cargar toda mi casa con esta energía de dolor con energía de pena con energía de fracaso por eso los que se separan le viene una serie de desgracias una desgracia tras otra un problema tras otro porque nosotros generamos un campo energético altamente oscuro negativo y ese campo energético inunda las paredes de nuestro hogar inunda nuestra cama inunda nuestros jardines nuestra mascota todo se inunda de energía negativa por lo tanto el primer paso que vamos a hacer es muy simple de hacerlo pero requiere de un tremendo esfuerzo de voluntad ¿por qué requiere de un tremendo esfuerzo de voluntad? porque el primer paso es simple pero requiere de nosotros lo primero que vamos a hacer partiendo por nosotros y de ahí vamos a la casa es lo siguiente primero que nada sí o sí nos vamos a levantar temprano nos vamos a tomar una ducha en lo posible con agua helada para activar el cuerpo ducha que no debe ir más allá de cinco minutos luego de la ducha agua helada o agua tibia no caliente luego de eso nos tomamos un desayuno aunque no queramos comer tenemos que tomar desayuno y de ahí amigos míos vamos a salir a caminar debemos caminar antes de las diez de la mañana o después de las cinco de la tarde caminar bajo la luz del sol sea la luz del sol amaneciendo o del sol yéndose en el crepúsculo si está nublado da lo mismo porque aunque esté nublado hay siempre luz de sol ¿cuánto rato vamos a caminar? media hora media hora se me había ido un detalle cuando tomen cuando tomen el desayuno se van a tomar van a conseguir miel de abeja en el campo no esas cosas que venden en los supermercados porque eso es miel adulterada una cucharada de miel de abeja después de cada comida bueno volvamos entonces usted va a salir a caminar bajo la luz del sol antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde ¿por qué? porque esas son las horas en que el sol hace menos daño ¿cuánto tiempo hay que caminar? media hora ¿sí? media hora usted me va a decir ¿pero para qué es eso? el caminar media hora va a ayudarle con el transcurrir de los días que el cuerpo vaya liberando el estrés lo primero es liberar el estrés el eso que nos tiene atrapado en la ira en la rabia en la impotencia del por qué se fue con Juanito se fue con Juanita que hice mal y todo eso junto con el caminar el cuerpo va a poner perdón el cuerpo va a comenzar a estar día a día en un mejor estado físico sumado a la energía de la luz del sol que es la energía de de dedo esta energía nos va a ayudar a equilibrar nuestro estado emocional la energía de la vitamina D del sol nos va a ir sacando poco a poco de la depresión cuando nos demos cuenta que nuestro cuerpo no le cuesta ya caminar media hora ahora vamos a ir al segundo escalón ya no es caminar a paso lento caminar a paso acelerado media hora todos los días junto con ello cuando ustedes ya noten que pueden caminar rápido durante media hora y ustedes se sientan cómodos ya comenzamos a trotar esto que les estoy diciendo se va a hacer en paralelo a lo otro que es lo que es lo otro recuerden este ejercicio físico es para equilibrar nuestra energía alinear nuestros chakras también va a ayudar a que el sistema inmunológico vuelva a ser firme junto con eso nos va a sanar el sistema nervioso central nos va a ayudar a que el estómago funcione bien y vamos a recuperar poco a poco el buen dormir y vamos a ir saliendo del estrés y la depresión paralelo con ello amigos míos van a hacer lo siguiente en el hogar van a revisar lo entero de pies a cabeza y cada cosa que no sirva cada cosa que esté simplemente ocupando un espacio una silla rota un plato glisado vidrio espejo cualquier cosa que no se use que parezca un desecho a la basura la casa se va a comenzar a ordenar por completo de tal forma que todo aquello que esté quebrado todo aquello que nos sirva a la basura se revisa el patio y al interior del hogar ¿ya? segundo para armonizar nuestra casa para que vuelva a ser una casa con energía positiva se va a revisar toda la casa y los rincones donde no llegue la luz del sol ¿ya? va a haber que buscar la forma de que por lo menos esté bien iluminada lo ideal es que llegue la luz del sol a toda la casa pero si hayan partes que no se puede entonces una buena iluminación la casa debe tener una muy buena iluminación nada de luces bajas nada de luces lugubres esas luces que la casa se ve como oscura como como de película de terror se sacan hay que poner una iluminación que uno entre y diga wow que está bien iluminadita tercer paso se va a pintar la casa entera de nuevo ¿de qué color? blanco amarillo sol o amarillo barquillo de tal forma que la casa al verla inspire un color cálido un color acogedor en el dormitorio donde estaba la pareja donde usted estaba con su ex se va a encargar de sacar todo lo que sean colores oscuros la cama el colchón o lo compra nuevo o lo saca y lo pone al sol a lo menos un día entero se abre puertas y ventanas de tal forma que todo que todo sea bañado por el aire puro es decir que entre aire a esa pieza que se ventile por completo un detalle colchón y ropa de cama toda al sol un día entero ¿ya? si está nublado entonces lo pone en un lugar donde no se humedezca pero que le llegue la luz externa del sol recuerden que aunque esté nublado hay sol igual ¿ya? y ese dormitorio también se va a pintar de color amarillo solo amarillo barquillo de tal forma que se transforme en un lugar cálido es lo posible colocar también en ese dormitorio una planta ¿ya? una planta que sea capaz de sobrevivir en ese lugar plantas de interiores por ejemplo ahora una vez que se haya soleado toda la ropa de cama junto con el colchón se cambia la posición de los muebles en ese dormitorio no puede seguir más igual el piso impecable todo limpiacito de tal forma que usted al acostarse sienta que esa cama está nueva sienta que hay un aire nuevo de esperanza de alegría y recuerde una muy buena iluminación los espejos se sacan del dormitorio junto con esto ahora nos vamos a preocupar de que nuestro jardín esté lo mejor posible a la entrada de la casa que haya por lo menos un árbol fuerte poderoso como por ejemplo un acasio como por ejemplo un ecalipto o un árbol que sea fuerte en la parte hacia atrás de la casa colocar cactus porque los cactus y aquí me refiero a atrás de la casa los cactus no se pueden colocar a la entrada de la casa tienen que estar hacia atrás ya porque aquellos repelan la mala energía y preocuparse de que nuestras plantas estén bien y obvio que nuestras mascotas limpiacitas sanitas bien alimentadas junto con todo lo que estoy diciendo todos los días va a colocar música alegre no se le vaya a ocurrir colocar música que evoque pena recuerde que estamos armonizando la casa para que se salga la mala energía y vuelva a estar en alta vibración positiva por lo tanto usted no puede colocar una música que usted le haga sentir tristeza que le vengan ganas de llorar no nada de eso me colocan música que den ganas de bailar que levanten el ánimo música que a usted le genere deseo de bailar de moverse música alegre ya he dicho que la casa hay que ventilarla por todas partes todos los días a ventilarla ahora recuerden todos los días todos los días a la misma hora usted va a prender un poquito de carbón un poquito lo suficiente para que en él usted pueda quemar un poco de canela si no tiene canela puede ser albahaca si no tiene albahaca puede ser trocitos de palo santo ya si no lo tiene puede ser trocitos de ruda porque los ah y si no tiene nada de eso azúcar porque este olor que va a impregnar la casa va a alejar la mala energía y la va a ayudar entonces a que esta casa comience a vibrar de nuevo con buena energía recuerden no le hagan caso a los brujos porque le van a querer sacar plata por todo sigamos con lo que estamos cuando ustedes prendan el azúcar para que eche humo o el palo santo o lo que dije antes van a cerrar puertas y ventanas para que la casa se impregne de ese olor ya ahora vamos vamos ir al primer paso que podríamos llamar magia todo lo que vamos a hacer es utilizar la energía de su amor la emocional la psíquica así que no piense que vamos a utilizar magia negra nada de eso todo lo que les voy a enseñar va a aplicar la propia energía de ustedes mismos la energía más poderosa que existe en el universo que es la energía del amor va usted a confeccionar un saco de color rojo no importa si la tela es usada eso no interesa ya la puede fabricar de una polera de cualquier cosa la tela tiene una tela roja de tal forma que este saquito quepa dentro de la biblia junto con ello usted va a tomar una foto suya y una foto de su pareja no importa si está de cuerpo completo o no teniendo ambas fotos los pone frente a frente como quien dice estoy frente a mi ser amado lo amarro con un hilito rojo meto las fotos dentro del saquito rojo luego lo coso bien cosido de tal forma que ningún intruso abra eso que lo que va a hacer con este saquito usted va a tener que fijar una hora la mejor hora son la hora en que la persona amada puede estar durmiendo por ejemplo 11 de la noche a las 11 de la noche usted va a abrir la biblia o libro sagrado lo que usted crea cierto y va a poner la foto ahí en el salmo o texto que a usted le haga sentido en su corazón al lado de eso un par de velas aquí no interesa el color de las velas da exactamente lo mismo si es una vela blanca verde amarilla da lo mismo si son con olores o son sin olores si tengo un pedacito chico de vela da lo mismo que es lo que vamos a hacer van a poner su mano derecha sobre la foto que está en la biblia yo creo en mi señor jesucristo le recomiendo la biblia porque porque así los ángeles espíritus superiores del amor y los espíritus elementales van a estar con nosotros les sugiero ante todo la biblia van a poner su mano derecha sobre la foto que está encima o sea van a poner su mano derecha sobre el saquito que contiene las fotos y que está encima de la biblia cierto van a poner su mano derecha la izquierda hacia el cielo y van a soltar su pena y van a decir señor te pido que me des una oportunidad con Juanita estoy 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 arrepentido si le hice daño mi señor danos una oportunidad deje fluir deje que su pena su sentimiento de dolor hablen por usted cuando usted ya le haya pedido a Dios vamos ahora a la parte mágica mental espiritual emocional y ¿cuál va a ser? Juanita estés donde estés siénteme siente mi amor en este momento siente mi pena en este momento Juanita recuérdame recuérdame en este momento Juanita extrañame en este momento piensa en mí siénteme búscame ahora repítalo sintiéndolo en el fondo de su corazón y todos los días a esa misma hora va a repetir este ritual diciendo y sintiendo que usted habla con ella que usted conversa con él sienta lo presente que usted está conversando con él una vez que haya hecho esto va a guardar la foto dentro de la biblia apaga las velas las puede volver a reutilizar hasta que ya se le acabe ¿no? ¿cuánto puede durar esto lo que usted sienta lo que usted quiera si usted le conversa una hora media hora el asunto está que usted deje soltar sus sentimientos todo esto lo puede ir haciendo las veces que usted quiera en la mañana salí a caminar hoy día ordené a mi casa hoy día le impié los mueblecitos en la tarde hice el ritual por favor amigos no busquen a gente mala de corazón que le va a sacar dinero y no le va a ayudar en nada y se le va a sumar la desgracia de haber perdido al ser amado más todas las otras cosas de perder trabajo que el vehículo chocó que se quebró no sé qué cosa todo eso malo se le va a sumar el perder tal vez ese poco dinero que le queda estén pendiente porque apenas pueda voy a subir otro ritual pero recuerden se hace fundamental hacer todo el proceso que les enseñé ahora todo el proceso que les enseñé ahora no se lo deben saltar porque la casa hay que ponerla con energía positiva sí o sí y usted es igual por lo tanto no se pueden saltar ese proceso esperando que me hayan entendido y dándoles un profundo abrazo a la distancia se despide Marco Antonio no se no 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 ¡Gracias!